Ahora voy a hacer una pasada en transversal. Como vais a comprobar, la pasada en transversal se realiza de esta manera. Al igual que la primera pasada, utilizamos movimientos cortos. Y no intentamos eliminar la barba de una sola vez, sino por partes. Como habéis comprobado, la espuma que he hecho, muy muy densa, está densamente hecha. Esa es una de las ventajas que tiene el jabón de tabac. Pero también podéis hacer lo mismo, por ejemplo, con las barritas de la toja o de la eavea. En la zona del cuello, en la segunda pasada, yo siempre la hago hacia la dirección de mi barbilla, como podéis comprobar. Y si tengo que perfilar algo, lo hago hacia abajo. Y ahora toca la zona del bigote. La zona del bigote sí la trato transversalmente, como veis, con este movimiento corto. Y la zona de mi barbilla la hago a contrapelo, porque es posiblemente donde más fuerte tenga el pelo. Como podéis escuchar, la maquinilla hace ruido al cortar el pelo. Todo lo contrario que las maquinillas modernas multiojas, que prácticamente no hacen ningún ruido cuando te afeitas con ellas. Muy bien, y volvemos a repetir de nuevo el espumado. Si veis que la brocha está un poco seca, añadidle un poquito de agua y comenzamos otra vez a hacer la espuma. Que es una de las claves maestras para obtener un afeitado libre de irritación.